Plan de abordaje en La Coromoto. El alcalde Rafael Morales junto al equipo de gobierno visitó la comunidad de La Coromoto Parroquia Los Tacarigua, donde se realizaron acciones de bacheo, luminarias, pintura de brocales, poda, tala y desmanezado. Durante el recorrido sostuvo una asamblea con los vecinos, donde informó avances y próximas acciones a ejecutar, entre las que destacan el avance de la recuperación de la cancha de La Coromoto, la cerca perimetral, pintura en los postes. También se va a mejorar las estructuras de los tableros de baloncesto y pintar las porterías. También se entregará el cable para la colocación de los faros, así como embellecer sus adyacencias. Un solo gobierno de la mano del gobernador Rodolfo Marco Torres. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos.